Hola que tal a todos, bienvenidos a este video y quiero mostrarte a continuación como puedes guardar tu música en línea y por supuesto escucharla en tus dispositivos para eso vamos a utilizar el servicio de Google Play Music un servicio de Google que nos permite guardar hasta 50 mil canciones totalmente gratis y poderla reproducir ya sea en el navegador, en un dispositivo Android o para también dispositivos de IOS así como también en televisores utilizando el dispositivo de Chromecast o incluso para algunos altavoces de la marca Sonos todo esto totalmente gratis y vamos a ver el procedimiento entonces de registro vamos a ir al enlace que les voy a dejar en la descripción del video y vamos a seleccionar la versión que dice estándar le damos a dar en probar, le damos acá y le damos donde dice aceptar términos y condiciones el siguiente paso nos dice que si queremos utilizar la versión premio le decimos que no pulsando donde dice usar el servicio estándar y a continuación le damos en siguiente y por último tenemos que verificar nuestro país de residencia para eso vamos a pulsar donde dice añadir tarjeta de crédito y vamos a llenar simplemente los nombres la dirección, el número de la tarjeta no nos van a cobrar absolutamente nada sino simplemente es una cuestión de verificar nuestra cuenta así que al momento de llenar estos datos no te va a registrar ningún costo alguno una vez terminado el registro le damos a dar en aceptar y continuar y nos dice que ya hemos agregado la tarjeta en este caso como ven dice artículos 0 pesos, precios 0 pesos simplemente le damos en comprar pero no nos va a cobrar absolutamente nada le damos a dar en siguiente para empezar a añadir nuestra música le damos a dar en añadir una extensión para google chrome la cual es el reproductor y la que nos permite añadir la música a internet aquí como ven en la parte inferior está instalando ya la extensión de google play music para google chrome ya se añadió correctamente ahora dice que podemos seleccionar una carpeta ya he hecho el escaneo voy a darle aquí donde dice seleccionar carpeta habilitó esta opción para que automáticamente cuando agregue música a esta carpeta también se suba de manera automática le damos a dar entonces en seleccionar carpetas pulsamos de nuevo en donde dice añadir carpeta voy a seleccionar una que tengo aquí en el escritorio y le voy a dar en aceptar y pulsamos en añadir mi música ahora solamente nos queda esperar que la música se empiece a subir y ya podemos tener la música en cualquier dispositivo con simplemente nuestra cuenta de google aquí ya he subido algunas canciones para hacer una prueba también he subido un audiolibro la cual nos permite subir por archivo hasta 300 megas es decir que es completamente casi ilimitado el tamaño por archivo como ven la interfaz es muy intuitiva ya tiene el reproductor en línea aquí tengo las canciones que he agregado a una lista de reproducción también nos organiza por género por álbum si vamos a la opción del menú de cada una de las canciones podemos añadir a diferentes playlists a diferentes listas de reproducción así como también poder lo que es compartir editar la información de la canción como es el nombre, el álbum, el año, etc. si nos vamos acá en mi música también nos organiza por álbumes, por canciones y por supuesto también por géneros también de ajustes vamos a ver que tenemos aquí la opción donde nos dice que tenemos 83 canciones de 53 mil también nos muestra los dispositivos que están conectados a la cuenta en este caso nos permite tener hasta 10 en este caso tengo dispositivos de IOS de Android, de versiones para Windows y también para Google Chrome vamos acá donde dice pulsar música también podemos directamente subir cualquier canción rápidamente simplemente la buscamos en el explorador de Windows y le damos en añadir dentro de las opciones que tenemos también con las canciones nos permite lo que es descargar cada uno de los temas podemos descargar si queremos un álbum completo o también podemos descargar de manera independiente una canción simplemente pulsamos donde dice descargar aquí en la versión web solo nos deja descargar dos canciones a la vez y le damos acá donde dice descargar ahora esperamos un momento y listo podemos descargar nuestra música en cualquier momento en la parte de Windows también tenemos lo que es el Music Manager un programa que nos permite lo que es la gestión de subir las canciones a nuestra cuenta de Google Play, aquí podemos lo que es añadir y quitar carpetas así como gestionar las carpetas de donde se van a descargar y gestionar también el ancho de banda para que no nos consuma tanto podemos entonces limitar este acceso también les voy a dejar el enlace de descarga en la descripción del video y acá una vez seleccionada la carpeta pulsa donde dice aceptar y se seguirá ejecutando en segundo plano y por la versión de Android también aquí tengo ya descargado Google Play esto totalmente gratuito voy a ir a la aplicación acá también ya me he logueado con mi cuenta de Google estoy probando lo que es la versión gratuita ya me muestra también todos los álbumes me empieza a hacer la sincronización de las playlists que he creado también tenemos una opción de mostrar solo aquellas canciones que tengo descargadas o las que estoy escuchando sin conexión aquí pueden ver la interfaz es muy intuitiva muy fácil de utilizar también podemos gestionar todo lo que hemos visto en la versión web para descargar por ejemplo un álbum completo o para descargar una playlist y poderla escuchar sin conexión simplemente pulsamos acá en este botón pulsamos en el botón donde está esta flechita y como ven empieza a descargar y a medida que se vayan descargando estas canciones por supuesto también las nuevas canciones que agrega esta playlist se podrán lo que es descargar de manera automática de esta manera muy sencilla es como quería mostrarles como ustedes pueden gestionar toda su música completamente gratis y tenerla en internet casi de manera ilimitada porque 50.000 canciones realmente son muchas muchas hasta aquí este video y no olviden suscribirse al canal en www.pcwebtics.com